Pueblo mío, que estás en la colina Perdido como el viejo que se muere La pena y el abandono es tu triste compañía ¡Altura! Hoy se ha llenado de alegría ¿Y qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será de mi vida? ¿Qué será? Si en la noche mi guitarra dulcemente sonará Y una niña de mi pueblo hoy cantará ¡A cantar todo el mundo! ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será de mi vida? ¿Qué será? Si en la noche mi guitarra dulcemente sonará Y Manu cada noche nos brillará ¿Qué será? ¿Y qué será? ¿Y qué será? ¿Y qué será? A ver esa palmita, ¿cómo suena? ¿Y qué será? ¿Qué será? ¿Qué será de mi vida? ¿Qué será? ¡Veniros pa' acá! Y en la noche mi guitarra dulcemente sonará Y una niña de mi guitarra dulcemente sonará Y una niña de mi pueblo cantará ¡Tanta! ¡Vámonos! 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 Gracias.